Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos una semana más en nuestro vértice aquí en Comarcal Televisión. Espero que hayan tenido una fantástica semana. La semana ha estado revuelta, está la cosa bastante revuelta. Precisamente este miércoles se han tumbado de los presupuestos generales del Estado, algo de lo que evidentemente hablaremos en nuestra segunda parte, en la parte de la opinión que ya adelanto, que estará con nosotros Marisol Morente, también Luis Torres y Leoncio Collado, que van a ser nuestros invitados de hoy en esta mesa, insisto, en la segunda parte del programa. En la primera parte vamos a tener un invitado. Como es habitual, siempre tenemos un invitado y como estamos haciendo ya en los últimos tiempos es dar a conocer y conocer a nuevas caras de la política. La semana pasada precisamente teníamos ya a la candidata de Somos Región y hoy no es el candidato aún, porque todavía no lo han decidido así, pero sí es el coordinador de Vox en Lorca. Él se llama José Martínez. ¿Qué tal José? Buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Pues yo encantado de que hayas aceptado la invitación de venir a este programa. Bueno, coordinador de Vox en Lorca. Exacto. ¿Tú quién eres? ¿Cómo que te dedicas a la política ahora? ¿De dónde sales? ¿A qué te has dedicado hasta ahora? Fue un poco por casualidad. Yo nunca antes me había dedicado a la política de esta manera. Yo, bueno, soy natural de aquí de Lorca, vivo en Buria, con mi mujer, con mis dos hijos y trabajo en el sector de la construcción desde hace 20 años. La verdad es que nunca he tenido, siempre me ha gustado la política, pero nunca me lo había planteado como algo para participar de forma activa, como estamos haciendo ahora. En un momento determinado, a través de internet, como le pasó a otra tanta gente hace ya cuatro años, conocí a Vox, conocí el partido de Vox, vi una entrevista que le hacían a Santiago Abascal, me gustó bastante mi informe acerca del partido, se estaba formando en Murcia, pues mira, me afilié, me afilié y así es como empezó mi relación con el partido y, digamos, por decirlo de alguna manera, mi carrera política, entre comillas. Claro, oye, pues sí, bueno, pues es una forma de comenzar. Bueno, ahora mismo, claro, ahora mismo Vox es una auténtica revolución con lo que ha pasado en las elecciones andaluzas, fundamentalmente, algo que nadie preveía y que, bueno, pues ahí está, con un buen número de diputados en el Parlamento de la Junta de Andalucía y, evidentemente, pues está creciendo exponencialmente y las encuestas están dando unos resultados, bueno, pues espectaculares a Vox. ¿Cuánta gente hay ahora mismo aquí en Lorca? Vamos a empezar, digamos, por lo más próximo, lo más cercano. Bueno, en afiliados estamos en torno, no llegaremos a 100, pero tendremos ya, probablemente, habremos pasado los 90. La semana pasada íbamos por 90 afiliados, gente que pague mensualmente una cuota. Claro, porque habéis abierto incluso una sede, ¿no? Sí, sí, exactamente, claro, vamos creciendo en nivel de afiliación y ya nos permite tener un poco más de visibilidad y hacer cosas así como, por ejemplo, tener la sede, que al final, bueno, pues son las sede únicamente unos meses antes, antes de la elección. Yo siempre digo lo mismo, nuestra sede tiene que estar en el ayuntamiento, pero ya ha llegado un momento por ese mismo crecimiento que estamos comentando en el partido, que necesitamos un lugar físico donde poder reunirnos, donde poder hablar tranquilamente y poder trabajar y por eso fue el abrir la sede. Es verdad que el partido está creciendo mucho, fíjate, hace cuatro años, cuando yo empecé en esto no nos conocía nadie y hablábamos, el discurso del partido no ha cambiado prácticamente, es el mismo desde hace cuatro años cuando se fundó hasta ahora es idéntico. Y antes hablamos, bueno, pues igual que ahora, a nivel nacional, de la supresión de autonomía, de la baja de impuestos, cosas así, y la gente no le llegaba, ese mensaje no le llegaba. Yo creo que nosotros hemos sido un poco visionarios, porque hemos sido capaces de comprender, de cierta manera, una serie de problemas que se avecinaban, que se estaban gestando en la nación y así lo decíamos a la gente que se dedicaba a nosotros, pero claro, todavía no estaba, la situación no era, digamos, la que es ahora, la desastrosa situación que tenemos ahora y por eso la gente veía eso como un problema como lejano, como algo que no, irrealista, como unos exagerados, pero en fin, por suerte, para bien o para mal, pues las cosas están pasando o están pasando y estamos aquí y esperemos poder formar parte de la solución. Bueno, ¿la culpa del problema vosotros la veis fundamentalmente en lo que está pasando en Cataluña? Son muchas cosas, digamos que lo que está pasando en Cataluña es ya la máxima expresión, bueno, podrían ser otras máximas expresiones, pero digamos que eso es el colofón, digamos la gota que colma el paso, el vaso de la paciencia de la ciudadanía. Mira, nosotros aquí en Lorca estamos realizando una serie de reuniones en todas las asociaciones de vecinos para dar a conocer al partido, nuestro proyecto y tal, actos muy sencillos, básicamente lo que queremos, bueno, pues hablar con los vecinos, que nos conozcan, que les pongan en carga al partido, que cuando se hable de Vox, aparte de nuestros líderes nacionales, de Santiago Abascal, Javier Ortega, Rocío Monasterio, aparte de ellos que sepan que estamos nosotros aquí en Lorca, que hay una estructura municipal que se está creando, que está creciendo, y luego también, pues recoger sus iniciativas, sus preocupaciones. Bueno, no me entiendo mucho. Total, estábamos en la asociación de vecinos de la isla, hablando con un grupo de vecinos que se había acercado a conocer, ¿no? Se abrió un periodo ahí de debate sobre lo que más nos gusta, lo que menos nos gusta, acerca del partido, y en un momento determinado un señor mayor, que yo no conocía, que no había visto en mi vida, la primera vez que lo veía, se levanta de su silla y me dice, José, yo os voté en las pasadas elecciones, y os voy a votar en estas, porque me habéis devuelto la dignidad como español. Sí, sí, así mismo lo dijo, muy bonito. Y es verdad, hay también que tener en cuenta que Vox es un partido con una vocación nacional profunda, y en base a eso hemos sabido despertar ese sentimiento que muchas personas han estado como aletargado de orgullo, de ser español, de, como decía este hombre, de dignidad, de estar orgulloso de nuestro pasado, de nuestro legado cultural, mucha gente está cansada de que nos digan un día sí y otro día también lo malos que hemos sido los españoles, parece que tenemos que pedir perdón por nuestro pasado histórico, y hay mucha gente que eso lo tiene muy en cuenta y lo ve así, lo vive así. Oye, pero José, ¿qué ha pasado? Vamos a ver, porque es verdad que hasta hace relativamente pocos años, bueno, pues estaba el bipartidismo fundamentalmente, con a la izquierda el PSOE y un poquito más a la izquierda, Izquierda Unida, y a la derecha estaba el Partido Popular, y ahí no había más, es decir, digamos que ahí ya entraban todas las derechas. De pronto, pues todos sabemos qué ocurrió, ¿no? Pasa lo que pasa, el 15M famoso este, ¿qué tal? Surge el movimiento Podemos, que surge primero como movimiento, y luego pues que se constituye también como partido político, más a la izquierda que la izquierda, digamos, ¿no? Sí, sí. Y surge Ciudadanos también, Ciudadanos, que nace en Cataluña también como un partido, pues que evidentemente empieza ya a dar, digamos, los primeros campanazos, toques, ¿no? Diciendo, algo está pasando en Cataluña, algo está pasando en Cataluña, y como que nadie terminaba de verlo, y demás, ¿no? Es decir, la derecha parece que empieza también a disgregarse, o sea, que el arco de la derecha empieza a disgregarse. Y Vox aparece también a consecuencia de todo esto. ¿Se puede decir, como se os está diciendo, que Vox está más a la derecha del PP? No, yo no creo que... ¿Sois cabreados del PP que el PP y el Partido Popular ya no...? Evidentemente, es más fácil que venga nosotros una persona que provenga del PP que del PSOE o de Podemos, pero tampoco es imposible que venga gente del PSOE, tenemos afiliados que vienen de Podemos, no lo digo por la experiencia, sino por la gente que en su momento hizo un voto de castigo a Podemos, probablemente hubo tantos otros partidos, y cabreados con la situación que había en las anteriores elecciones, pues, voy a votar a estos, ¿no? Y se han dado cuenta, pues, que no es lo que ellos esperaban, y vienen a nosotros, como pueden ir a otro partido, a PSOE o a Ciudadanos o a cualquier otro. Yo no creo que estemos a la derecha del PP, yo creo que somos la derecha. Yo creo que al PP ya de derecha le queda poco, como muchos podríamos hablar centro-derecha. Pero tampoco me gusta encasillarnos, tampoco quiero encasillar partido derecha o izquierda, exactamente, porque tampoco tiene sentido hoy día esa definición derecha-izquierda. Sí hay unos preceptos, ¿no? La derecha conservadora, liberal, nosotros somos conservadores porque queremos conservar nuestra cultura, nuestra forma de vida, somos liberales en el aspecto económico, pero defendemos una serie de preceptos que son perfectamente asumibles por cualquier persona, que yo creo que con un poco de coherencia es perfectamente asumible la unidad de la nación. Por ejemplo, el Estado autonómico se está demostrando que es inservible, que es ineficaz, que es una fuente de gasto inacabable, que nos va a costar muchos disgustos en cuanto a deuda, en cuanto a corrupción en la escala administrativa autonómica. Muchas cosas así, la defensa de la maternidad, yo creo que son cosas que puede asumir perfectamente cualquier persona, independientemente del partido político al que vote o algo así. No creo que... Bueno, esas son las grandes líneas, digamos, ahora mismo, los grandes. A nivel local, vamos a bajarnos a lo local. ¿Cuáles serían esas líneas que propone Vox? Mira, pues... A Lorca, claro, en este caso. Claro, claro. Nosotros estamos ahora mismo desarrollando el programa municipal y tal, y lo que te he comentado antes, de la profunda vocación nacional del partido, mucha gente puede entender que esa vocación nacional nos limite a la hora de desarrollar un proyecto para el municipio. Pero no es así, porque si nos damos cuenta, los problemas municipales son los mismos que afectan a la nación, pero en una escala mucho más pequeña. Nosotros, a través de estas reuniones que vamos manteniendo con vecinos y a través de nuestra propia percepción en el municipio, vemos que hay zonas de Lorca donde hay problemas de seguridad, donde los vecinos no viven tranquilos. Por ejemplo, vemos que hay problemas a la hora de solucionar las situaciones que se dan en la hospedanía. Por ejemplo, ahora, últimamente, con la declaración de zona inundable de la zona de Torrecilla y de Campillo. Y son muchas cosas en las que yo creo que el partido podría beneficiar y podría ayudar a que fuera mejor el municipio. Las juntas vecinales es una cosa que está ahí pendiente en el ayuntamiento. Sería una buena forma de impulsar eso para facilitar la participación ciudadana. Son muchas cosas. O sea, que no estáis en contra de la participación ciudadana, ni muchísimo menos. No, que va, que va, que va. No, al contrario. Mira, nosotros, igual que te he dicho, que nos gustaría eliminar la comunidad autónoma en una España ideal para mí o para alguien de vos, por ejemplo, sin autonomía, que sería muy parecida a la que hay ahora, pero sin autonomía. Es evidente que al eliminar la estructura autonómica, la estructura municipal debería de cobrar un poco más de relevancia. Y en ese sentido, el asociacionismo dentro del municipio, como forma de elevar las demandas o las inquietudes de los vecinos al ayuntamiento, es una forma muy buena de participación ciudadana. Un asociacionismo que sea ágil, que sea efectivo. Y activo. Y activo. Y activo, exactamente. Es una forma muy buena de encauzar las demandas de los ciudadanos y de ganar visibilidad con respecto al poder público. Oye, por ir a temas concretos, por ejemplo, ¿qué opináis vosotros sobre el tema del AVE, que tanto se está hablando, el AVE que llega al Orca, que no llega al Orca, que si va a estar soterrado X kilómetros o X no... En fin, ¿qué...? El AVE contando con que sea AVE o tren de altas prestaciones... ¿Qué os parece a vosotros todo esto? Sí, bueno, pues nos parece que al final se ha elegido el trazado más económico y el que más va a perjudicar al municipio, al casco de la ciudad. Todos los anteriores trazados, tanto la variante norte, el trazado norte, como el que se postuló en lugar de ese por la huerta, fueron desestimados por realidad económica, por el final muy caro, por las propagaciones, por lo complejo del trazado, en el caso del norte, ya el trazado norte, y al final pues nos han quedado estos, que va a pasar por el centro de la ciudad. Esperamos que los soterren los suficientes kilómetros para que no se convierta como en un cinturón de acero que es prima y el crecimiento de la ciudad. Pero es que es muy chocante porque en España, cuando se ha tenido que hacer infraestructuras de cohesión, como es esta del AVE y del Corredor del Mediterráneo, en otros sitios no se ha escatimado esfuerzos o financiación en hacer, por ejemplo, que el AVE pase por debajo de la Sagrada Familia, o la Y gallega, con la orografía que tiene en Galicia, o viaductos para pasar por encima de espacios protegidos y cosas así, no se... No se ha escatimado, ¿no? Exactamente, no se ha escatimado y al contrario, se ha presentado con orgullo, oye, mira, hemos hecho esto, un desafío a la ingeniería, tal, ¿no? En cambio, llegan aquí, pues no, no se puede hacer, hay que hacerlo por en medio de la huerta, atravesando, bueno, con todos los problemas que va a generar eso. A mí no me gusta nada. Esperemos que por lo menos se cumplan las peticiones que están haciendo los vecinos, tanto en la zona de huerta, de Tercia y toda esa zona, que no quieren que haya pasos solo elevados, sino que se haga con pasos subterráneos, y esperemos que también, entre esa zona de la Torrecilla, declarada zona inundable, que la va a atravesar, le iban a hacer un talud, una plataforma de 7 metros de altura, que probablemente, esperemos que no, pero deberían dejar los pasos de agua suficientes para que cuando ocurra otra lluvia torrencial, como la que ocurrió en el año 2012, que esas ramblas puedan desahogar, y el agua pueda tener salida y no se convierta en otro dique, como pasó con la autovía. Esas cosas deberían de tenerlas en cuenta. Yo no sé, los vecinos han hecho alegaciones, a DIV, respecto a eso, pidiendo que se aumente el ancho de los pasos de agua. No sabemos todavía si las tendrán en cuenta, si no, pero yo creo que, ya lo dijimos en una rueda de prensa, en la sede, que vino vuestro compañero a grabarnos, a grabarnos en la sede, que lo único que podemos hacer, o lo que nosotros esperamos, es que todos los partidos políticos que se unan, por lo menos para exigir que, hacer que la llegada del AVE, que no sea traumática, que no sea un trauma para el municipio, porque si no, tienen que no hacer el peor trazado, no tienen en cuenta las peticiones de los vecinos, pues entonces ya apague y vámonos. Claro. ¿Qué otras cuestiones ves, José, para Lorca? Es decir, ¿cómo imaginas, o imagináis en Vox, la Lorca de dentro de unos años? Es un municipio dinámico, un municipio donde se fomente la iniciativa empresarial, la industria, Lorca se está quedando sin industria, se está quedando sin empresa, no podemos limitar el crecimiento económico únicamente a momentos puntuales del año, por el turismo, y a la agricultura y la ganadería. Lorca tiene que diversificar más su economía. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues tenemos una cámara de comercio, tenemos asociaciones empresariales, tenemos un entramado en relación con el mundo empresarial, pues creo que tenemos que sentarnos con ellos. Digo, tenemos, no yo, sino los partidos políticos, desde el ayuntamiento tenemos que plantear sobre la mesa oye, ¿qué necesitáis? ¿Qué hace falta? ¿Qué reformas se necesitan en Lorca para hacer que esto vuelva a ser la ciudad que era hace unos años, una ciudad viva, una ciudad dinámica? El comercio en Lorca también está pasando por un momento muy malo, a raíz de que se abrió el centro comercial, bueno, pues evidentemente le causa o le hace una competencia a los comercios del centro. La competencia no es mala, nosotros estamos a favor de la libre competencia siempre que esté regulada dentro de un marco justo para que todos compitan en las mismas condiciones. Pero claro, si empiezas en Lorca a quitar aparcamiento y en el centro comercial no solo tiene mucho aparcamiento, sino el aparcamiento que fuera te ponen un tordo para que tengas el coche a la sombra. Si en el centro de Lorca no se hacen actividades, no se hacen cosas, que llame a la gente y en el centro comercial cada fin de semana uno sí y otro también te hacen algo, tienen un sitio donde dejar los críos. Imagínate, por ejemplo, qué bueno sería que tú pudieras venir yo, por ejemplo, con mis críos, con mis dos críos pequeños, con mi mujer a Lorca a tomar un aperitivo y de compras. Pero con los críos, tal, que no sé qué, que hubieran en las plazas, por ejemplo, en las columnas, en la plaza que le dieron un par de sitios con unos monitores donde pudieras dejarlos críos tranquilamente. Dejarlos ahí con ellos y tú dedicarte a hacer tus cosas y luego recogerlos. Igual que se hace en el centro comercial, pues a lo mejor podríamos copiar lo bueno que se hace y hacer que el centro de la ciudad los fines de semana por lo menos que sea un gran centro comercial. Que la gente pueda venir, en fin, cosas así. Hay que reunirse con los comerciantes y ellos son los que saben la realidad y saben de verdad lo que hace falta. Evidentemente la economía, ya lo decías tú hace un momento, está basada fundamentalmente en Lorca, en el sector primario, agricultura y ganadería. Lo que necesita fundamentalmente es el agua. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué proponéis para el agua? Bueno, la postura del partido respecto al agua es la misma ahora que hace cinco años. Un plan hidrológico nacional que es también una obra de cohesión nacional igual que estábamos hablando del AVE, del corredor mediterráneo, es necesaria y nosotros creemos que debe hacerse y somos el único partido que se atreve a defender eso aquí en Murcia y en Zaragoza, en todo sitio donde va. Últimamente se habla mucho de esto porque como tú estás diciendo es vital, pero también no solo para nosotros, para el sureste, para Murcia, para Merida, para Alicante, para toda España porque tú date cuenta que hace dos veranos en Galicia estuvieron a punto de quedarse sin agua, sin abastecimiento. Tenemos zonas en España que son muy húmedas, muy ricas en agua pero en cuanto pasen 15 días que no llueva se quedan sin agua, no están preparados. Entonces cuando hablamos de un plan hidrológico nacional entonces la gracia es esa que sea nacional, que se pueda llevar agua donde haga falta o sea al sureste o sea al norte o sea al centro. Las cuencas del Tajo también tienen sus problemas en determinados años que son muy secos también que se pueda atrapasar en una interconexión de cuencas a nivel nacional. Eso sería deseable y sería ideal. Bueno, pues esa es otra de las propuestas que hace Vox. Más cuestiones, más temas que ahora mismo dices que estáis hablando precisamente con vecinos, hablando con distintos colectivos y demás. ¿Qué es lo que más ahora mismo se están sugiriendo? Pues mira, depende de la zona donde vaya. Hay las asociaciones en las que no tienen ningún problema que dicen que no, pues también y bueno, pasa un par de horas ahí hablando con ellos pues de política nacional o de cualquier cosa y a mí eso me gusta que pase, te lo digo de verdad, me gusta cuando yo a un sitio y yo mira, estamos atendidos, nuestras reivindicaciones al ayuntamiento por ejemplo en Tiata, en San José también, están bien atendidos por el ayuntamiento, no tienen así grandes carencias y te estaba diciendo que a mí eso me gusta porque cuando vas a un sitio y empiezan a cortarte problemas oye, nos pasa esto, nos pasa no sé qué, nos pasa tal, empiezas con esa persona a crear como una especie de vínculo, empiezas a identificar, no a identificarte, pero si no, te preguntas a ti mismo, señor, toda esta persona a lo que le está pasando, ¿seré capaz de ayudarle? ¿y si no puedo? ¿y si? Entonces, prefiero que me digan que no les pasa nada, bueno, ya te voy, mejor, que no, que si les pasa, por ejemplo, la asociación de vecinos del barrio de Los Ángeles, bueno, sí, hablando con ellos, tenían unos problemas de aparcamiento con el centro de salud allí y tal, pero a ellos lo que les preocupa es la inmigración, la inseguridad, las viviendas ocupadas y todas esas cosas y claro, se ponen a hablar y es que empieza a decir la gente es que yo no puedo salir a la calle tranquilo, estamos por aquí paseando y no estamos tranquilos, es que somos, nos sentimos extranjeros aquí en nuestro propio país, hablamos en la avenida Europa con unos comerciantes que son simpatizantes del partido, unas muchachas, tenía y tiene una tienda de ropa, dices que lo que llevamos de mes me han robado tres veces, tiene ropa de ropa, dice señor, pero cómo pueden vivir así, cómo no, ¿me entienden? nos seremos nosotros capaces de encauzar esa situación, de poder solucionarlo o por lo menos paliarlo un poco, por eso te digo que me gusta que no haya problema. Bueno, pero ahí estáis con todo esto, digamos, recogiendo todo eso y confeccionando lo que será el programa electoral. Exactamente, exactamente, vamos encauzándolo un poco, enfocándolo y tal, no tenemos prisa, la verdad, ya te digo, mira, no tenemos candidato todavía, no hemos hecho, yo creo que, ¿para cuándo? Yo creo que para mediados de marzo o así ya más o menos, ¿eh? ¿De qué manera lo vais a decidir? Pues se presentará un periodo para que quien quiera, el afiliado que quiera, que presente su candidatura y se votará y yo creo que de los afiliados saldrá la persona más adecuada. Ahora lo que nos interesa es crear la base de la que saldrá Vox Lorca, el Vox Lorca oficial, que da la estructura y no tenemos prisa porque, mira, nos ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, la verdad, ninguno somos profesionales de la política, todos somos profesionales, cada uno tenemos nuestro trabajo, nuestra vida, pero nunca hemos sido ni somos profesionales de la política y lo que nos dedicamos a eso, esa profesionalidad que nosotros tenemos y enfocarla en esto para hacerlo lo mejor posible y como te estaba diciendo, nos ha costado mucho trabajo y mucho esfuerzo llegar aquí y lo que queremos ahora es no equivocarnos, por eso nos tomamos con calma. Claro, o sea, José, que ahora mismo ninguno de los compañeros de partido y afiliados se ha dedicado nunca a la política, no ha militado en ningún otro partido, digamos. No, militado de forma activa, no, afiliado de otros partidos sí hay. pero no han tenido ningún cargo ni nada parecido, somos totalmente expeditivos en eso. Vaya, sí, 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 bueno, bueno, en fin, hombre, que siempre se dice que la experiencia es un grado y alguien que por lo menos conozca las instituciones desde dentro pues siempre puede a lo mejor Claro, vendría bien, pero bueno, sí, sí, de aquí a que llega el momento a lo mejor aparece, pero yo creo que, no sé, también, nos gustaría que fuera una persona que tuviera trayectoria en el partido, que no hace falta tampoco presentar un candidato como te diría yo muy espectacular, ¿no? Sí, exactamente, muy espectacular, un candidato estrella, algo así, yo creo que, bueno, una persona que tenga ganas de trabajar, que esté capacitada, que quiera salir con esto adelante, yo creo que una persona normal, una persona de la calle. Bueno, luego hay que formar un equipo de al menos 25 para las listas más los suplentes, claro, sí, claro, claro, va a haber gente dispuesta en box o a... Sí, claro, el equipo de coordinación ya seremos más de 25, ahora mismo los ficheros no lo he actualizado hace 15 días, pero tenemos que ser ya de 25 personas que estamos ahí, bueno, dedicando ratitos y trabajando por el partido, sí, hombre, claro. Sí, o sea que sí, que los números salen, digamos, sí, 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 los números están saliendo y la cuestión está, bueno, pues en poner todo esto en marcha. José, a nivel regional, vamos a dar un saltito más hacia arriba, claro, vosotros en principio en vuestro ADN estáis en contra de las autonomías, exacto, pero claro, pero hay unas elecciones autonómicas que tenéis ahí a la vuelta de la esquina y que también os presentáis, por supuesto y tenemos muy buenas expectativas también, sí, eso lo dice mucha gente, bueno, pero si estáis en contra de las autonomías como os presentáis y es verdad, estamos en contra de las autonomías, pero es que si, 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 si vamos a jugar ahora mismo es el que hay. Exactamente, tenemos que asumir las reglas del juego, si nosotros no estamos en la sanidad regional, pues nadie va a decir que hay que devolver las competencias en sanidad o en educación, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Tenemos que, es un trago que tenemos que pasar. Sí, sí, bueno, y como lo ves, no sé si desde un punto de vista personal, es decir, ¿cómo ves cómo está nuestra región, nuestra autonomía? Pues está ahí, ahí, me pasa un poco como a Lorca, se habla por la agricultura y por el turismo, pero mira, tampoco está mal del todo, es que tampoco tenemos la costumbre siempre de estar comparándonos con otros sitios y yo creo que la comunidad autónoma podría mejorar, podría mejorar bastante, pero no, tampoco estamos mal como se oye por ahí en otras ocasiones. Pero existen desde tu punto de vista españoles de primera y españoles de segunda? Sí, claro, yo creo que sí. ¿En qué sentido? Yo creo que sí, por ejemplo, no tenemos los mismos servicios públicos o el mismo nivel a la hora de la sanidad, a la hora de la sanidad en Murcia mismo nos departáis muy lejos, en Murcia tiene nueve áreas distintas de sanidad, si no estoy yo equivocado, pero recordad, nueve áreas que además, según nosotros tenemos entendido, compiten entre ellas para no asumir más responsabilidades, para no dar más servicios y no incurrir en más gastos porque no hay presupuesto porque la sanidad en Murcia está en quiebra, en quiebra absoluta. Entonces, se puede dar la paradoja que si tú estás en una zona fuera de tu área, de tu área de salud, aquí luego sería la número tres, y estás fuera, pues probablemente es fácil que como sea una urgencia o cosas así, que no te atiendan y que te manden a tu área. Es como un ministrado autonómico dentro de una comunidad autónoma, es muy curioso. Y yo creo que en base a eso, a la educación, a la sanidad, ya lo hemos dicho, a los servicios, yo creo que sí hay ciudadanos de primera y de segunda. Y lógicamente vosotros propugnáis que eso deje de pasar eso, ¿no? Claro, nosotros entendemos que eso se debe por las comunidades autónomas. Mira, las comunidades autónomas no han cumplido ninguno solo de los objetivos para los que fueron diseñadas. Se pensó, ahora estamos hablando de ciudadanos de primera y segunda, se creyó que con el Estado autonómico se facilitaría la circulación de españoles dentro del territorio. Se pensaba que las comunidades autónomas competirían entre ellas para ofrecer menores servicios y que atraerían a gente de otras comunidades aledañas y es todo lo contrario lo que está pasando. También se pensaba que una estructura política más pequeña, la regional, sería más fácil controlable por el ciudadano, por lo que tanto habría menos corrupción y es totalmente al contrario. La corrupción es exponencialmente tremenda y muchas cosas así y al final no ha solucionado. No ha sido eso lo que ha pasado. Nosotros creemos que se debe empezar poco a poco. Tampoco mucha gente piensa, también quiero decir una cosa, que cuando hablamos de eliminar la comunidad autónoma que Murcia va a desaparecer o que Murcia se va a integrar en Castilla-La Mancha o cosas así, o que vamos a perder nuestra cultura, nuestra identidad, no es nada de eso. Se podría empezar, una buena forma sería eso, devolviendo las competencias, las principales competencias que vertebran el Estado, sanidad, educación, devolverlas al Estado. Mucha gente dice que la sanidad funcionaba mejor con el Insalud y yo creo que es verdad, yo creo que sí, a lo mejor luego nos ponemos a investigar cuando lleguemos a la Asamblea Regional, cuando lleguemos al Ayuntamiento, cuando lleguemos al Congreso de los Diputados nos ponemos a investigar, nos ponemos a trabajar en ello y nos damos cuenta de que no, pero yo estoy convencido de que eso no va a pasar. Entonces, en base a eso nosotros creemos de una forma ordenada, eso no es una cosa que se haga en una legislatura ni probablemente en Estado, pero poco a poco sí hay que ir planteándolo y hay que ir impulsándolo y haciéndolo. Ya tenemos un paso muy importante, fíjate, hace cuatro o cinco años le hablabas a alguien de esto, de eliminar las comunidades autónomas y sonaba chino, te tomaban por loco y ahora ya hay encuestas que reflejan que un 40 y pico por ciento de la población estaría a favor, por lo menos, de devolver las competencias. Bueno, poco a poco, yo creo que sí, es algo que se puede conseguir. Bueno, José, hablábamos al principio de que Vox Lorca tiene sede desde hace poquito, ¿no? Sí, sí. Estamos en el último minuto por si te quieres dirigir a los telespectadores, contarles dónde estáis y bueno, pues de qué manera se pueden acercar a vosotros. Sí, claro. Bueno, pues la sede de Vox Lorca está en el óvalo enfrente de la Plaza del Negrito, pero hay otra cosa que quería también contaros a vosotros y a todos los espectadores y es que este viernes realizaremos en Lorca, en la Plaza de Abastos, en el local del Bar Fandango, un acto que denominamos Cañas por España, es algo que organizan los jóvenes. Vendrá José Liarte, que es nuestro vicesecretario judicial en Murcia, a dar una charla. No va a ser un meeting político, no vamos a ir con banderas de Vox, está abierto a todo el mundo, es algo que organizan los jóvenes, pero está abierto a todo el mundo. Será a partir de las seis de la tarde e invitaros a todos a los que vayáis ahí a vernos y a conocernos. Y otra cosa también a los espectadores de Comarcal Televisión, a partir de ahora que no pierdan detalle porque ya sabéis que Vox está en Lorca y viene en unas semanas que van a ser muy, muy interesantes. Muy bien. Y bueno, por supuesto, daros las gracias también, que es muy importante que no se me olvide por haberme invitado, por haberme brindado esta oportunidad. Invitaros también a que si queréis bien a través del programa o como vosotros queráis que conozcáis a las personas que forman el equipo de coordinación en Lorca. Muy bien. Pues nada, recogemos el guante. Muchísimas gracias, José Martínez, encantado, además de haberte conocido, que no nos conocíamos previamente, pues bueno, es un placer y bueno, porque nos veremos más veces, supongo. Supongo. Por mí que no quede. Muy bien. Pues gracias y buenas noches. Hacemos un pequeño alto en el camino, que no se mueva nadie porque entramos enseguida en nuestra segunda parte. Hasta ahora. ¡Gracias!